en este vídeo será cómo solucionar cuando el juego no se encuentra disponible en tu dispositivo celular o en tu país o tu región lo que primero que vas a hacer va a ser comprobar si el juego se encuentra disponible como lo harás va a ser ir a la app store o play store y vas a buscar el juego blood strike buscarlo para ver si se encuentra ya disponible nuestra región y como ven aquí ya está listo yo lo puedo obtener sin ningún problema sin embargo si tú no lo puedes obtener aún únicamente tendríamos que esperar a que llegue directamente a tu país o región si quieres hacerlo de una forma más rápida o un poco media ilegal va a ser dirigirte a descargar una bpn con el cual te vuelves de un país en el que los de strike se encuentra ya disponible y lo puedes instalar sin ningún problema sin embargo vas a jugar con un poco de lag en el juego por otro lado lo que te vamos a recomendar hacer si estás de tu teléfono android va a ser hacer lo siguiente vas a dirigirte directamente a los ajustes de tu teléfono y vas a presionar en la sección de aplicaciones luego vas a buscar en la aplicación en lo que es la google play store y vas a dar en almacenamiento y luego en borrar caché con eso qué harás que el juego borrar todos los caché que se reinicie de la play store y puede que ella te aparezca el juego proyecto blog de strike así que eso tiene más dudas pueden dejarme un comentario en este vídeo o nuestro sitio oficial solucionar punto bro